señores vamos a hablar del más grande ídolo de república dominicana que ha trascendido generaciones el más grande ídolo pero con ustedes yo no voy a hablar yo no voy a hablar con ustedes del más grande ídolo yo pensé que hablaba de toquilla no tenemos conocimiento no ni yo tengo conocimiento voy a aprender de el más sabio en este tema se llama the black magic men que haga acto de presencia the black magic emergiendo desde la sombra men habla español este pan no yo no sé ni si habla yo de repente sentí que entraba el subcomandante Marcos porque porque usted se llama se hace llamar the black magic man pero que yo soy el marido de the black magic woman oíste santana oíste freewood mac cuando santana compuso esa canción no se imaginó freewood mac no santana ese disco es de santana ese disco es de santana no es de freewood mac no mentira freewood man no hay canciones que cuando un artista le hace una versión se convierte en tan grande la versión de ese artista que esa es la propia eso es de él y de quien es esa canción de black magic woman de quien es la canción ah de freewood de freewood mac disque mentira santana santana la cogió para en el 71 eso es como all along the watchtower de Jimmy Hunter de que vos dylan que vos dylan eso es de Jimmy Hunter eso es de Jimmy Hunter eso es así eso es así vamos a hablar señores del más grande ídolo de masas en República Dominicana no Peña Gómez no es Jack Veneno no no yo me voy wey Jack Veneno no es que lo está presentando se picó el mexicano se picó el mexicano es que lo está presentando como el personaje más popular de la República Dominicana el más grande ídolo de plata y solamente lo vemos vamos a decir el más grande ídolo de masas en República Dominicana él tiene toda la razón ay más famoso de Peña Gómez desde que Rafael Sánchez que ese era su nombre verdadero Jack Veneno salió en la palestra pública que se dice salió a la palestra en 1970 69 70 cuando comenzó Color Visión el primer canal a color ellos introdujeron o mejor dicho el vampiro Cao que era el dueño de la lucha libre lo llevó el espectáculo a la televisión se suponía que el líder la estrella iba a ser el vampiro Cao pero inmediatamente vino este muchacho Jack Veneno que la gente decía que era sobrino del mentira no era nada y comienza con su tipo de lucha diferente a los demás luchadores porque todo el mundo ahora en la actualidad se recuerda del Jack Veneno gordito pero Jack Veneno no era gordito Jack Veneno era bastante esbelto delgado ágil esbelto sí señor y peludo y tenía los cabellos largos peludo pecho en el pelo en el pecho no eso lo sabe todo el mundo porque siempre lo tuvo pero él tenía el pelo largo jovencito él y era delgado entonces él implementó el tipo de lucha al estilo el santo y Blue Demon aunque se pronuncia Demon pero la gente decía Blue Demon entonces sería ridículo que me ponga Blue Demon ¿qué Blue Demon? nadie va a saber quién era es Blue Demon es Blue Demon la gente iba al cine a ver estos dos personajes con su tipo de lucha aérea técnica y Jack Veneno implementó eso con la agilidad que tenía y se convirtió inmediatamente en el ídolo del país del país completo pero la lucha libre en ese momento cuando la capitaneaba Vampiro Caos gozaba de una alta popularidad en la República pero claro fíjate una cosa ¿qué tan popular? como la pelota oye antes todos los caminos antes de ser televisada que luchaban ahí en el Coliseo Brugal un grupo de luchadores iba mucha gente el Vampiro Caos cuando la asume la tiene él tuvo la visión pero caramba van a abrir un canal nuevo ese canal de color visión era en el hotel todavía yo no tenía en planta televisiva ella era en el hotel Jaragua que mi mamá me llevó ahí yo pequeñito y él la meten en televisión ¿cuántos canales habían? el Canal 4 Radio Televisión Dominicana Reintero el 7 y ahora Color Visión 9 no había más nada tú sabes que la televisión era el medio principal de la gente entretenerse aunque habían pocas televisiones en las casas pero en la casa donde había una se llenaba el barrio entero entonces la lucha se convirtió que era viernes en la noche en aquel tiempo primero en el programa número uno en audiencia el número uno y ese programa número uno en audiencia tiene un nuevo ídolo todo el mundo se volcó a este tipo de lucha que solamente la veían en el cine con el santo y Blue Demon y ven este tipo haciéndola entonces el ídolo se convirtió en él entonces este muchacho el vampiro Cao dijo no, no tú eres el hombre tú eres el estrella y él se quedó en administración luchando también pero el show se lo dejaba a él y la cosa fue tan grande que venían gente de los campos todos los sábados a verlo a él y a verlo a él en el show de los viernes que era y la lucha de los domingos del parque Eugenio María de Ostro que esa no era televisada entonces era el espectáculo que guardaban y por qué digo que Edwin tiene razón en lo que dice de que Jack Veneno es el el ídolo más grande de todos los tiempos porque él duró 20 años yo diría consecutivos desde el 1970 hasta el 90 siendo el tipo más popular de este país el más popular que hasta lo dijo Juan Bosch una vez Juan Bosch era un viejo enredado no hablaba de otras cosas que no fuera política intelectualidad y todo eso y en una que le pidieron que incluyera no sé a qué personaje en el partido no 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 pero esto no puede ser por popularidad ni por fama esto es por méritos y cosas porque si es así entonces vamos a poner a Jack Veneno Jack Veneno entonces era más popular que Johnny Ventura en los 70 en la República Dominicana era más popular que Johnny Ventura pero el mismo Johnny Ventura su ídolo era Jack Veneno y son cosas distintas de todos los grandes líderes ídolos son cosas distintas vamos a pasar con Fernando pero en un momento Fernando un momento este güey dirige una orquesta ahí este güey debería de mejor callarse y ser el moderador no deberíamos callarnos nosotros y escuchar al experto ahora una pregunta la clase social en ese entonces tú eras un niño cuando eso cuando en los años 70 y la popularidad de Jack Veneno eran todas las clases sociales que seguían a Jack Veneno la lucha libre o solamente era para la clase social popular la clase baja bueno te voy a decir algo se suponía se supone que era la clase del pueblo la gente pobre los campesinos y todo eso pero el el en color visión allá en el estudio tenían diferentes asientos Rinsay era el más caro que era 5 pesos que era un eso era mucho dinero un dineral y ese se llenaba se llenaba y eso no me va a decir a mi que eran la gente pobrecita del pueblo ni los campesinitos y 5 pesos eran muchísimo muchísimo dinero el VIP del YS ya lo sabe carísimo bien mira eh Fernando González mexicano uno el país rival de la lucha libre dominicana que era Estados Unidos y México recuerda Budi Montes Fernando González que tiene 20 años viviendo en el país él no está de acuerdo en eso de que Jack Veneno ha sido el ídolo más seguido por la República Dominicana ¿cuántos años él tiene aquí? 20 años vamos a ver ¿por qué tú piensas? no 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 espérate yo no voy a negar que ese personaje de Jack Veneno ha sido muy popular no no muy no espérame el más popular yo no estoy negando eso no lo voy a negar porque sería estúpido negarlo a ese tipo en las familias dominicanas como bien lo dice él llegaba en el barrio y los sábados y domingos que transmitían las peleas que se grababan el miércoles o viernes porque se transmitían sábado y domingo se llenaban las casas se paraba este país era el más popular yo no niego no ha habido otro lo que pasa y lo que yo te estaba diciendo es que Jack Veneno tiene dos caras y muy poca gente lo sabe muy poca gente se atreve a decirlo precisamente porque como es una figura muy popular es una figura del pueblo del alma dominicana le da miedo tocarlo pero había dos personalidades Jack Veneno en el ring y fuera del ring y fuera del ring era nefasto esa es su vida personal espérate espérate pero esa vida personal la llevó a fracasar con sus colegas con su propia gente que les hacía daño a sus mismos luchadores y eso no habla bien de un profesional como lo supone que era Jack Veneno si tú eres un profesional tienes que ser profesional fuera y abajo del ring para que realmente tu popularidad para que a donde te pone el pueblo realmente esté ahí arriba vamos ejemplo del lado oscuro de Jack Veneno no y todo el mundo lo sabe por ejemplo como cuando una de sus hijas se mete en amores con un luchador lo manda a golpear y eso lo dice claramente el luchador Puma Junior que era su ahijado de él su ahijado y que lo conocía más que nadie lo mandaba a golpear la droga se la ponían encima le ponían la droga antes de subirse al ring se metía dos o tres libras de sustancia blanca por exagerar un ídolo un ídolo un ídolo un picapollo de cinco piezas exactamente si son dos o tres libras está a la altura del mito 20 onzas o lo que tú quieras pero me refiero que era un gran adicto a esa sustancia y lo reafirma el Puma Junior y muy poca gente se atreve a decirlo ¿por qué? porque es Jack Veneno porque era el ídolo durante 20 años precisamente de la República Dominicana del pueblo dominicano si algo tenía la República Dominicana es que era era muy amoroso con Jack Veneno porque empezó a hacer lo que él exactamente está diciendo cuando Jack Veneno va creciendo empieza a ver al santo y a Blue Demon se vuelve loco un muchachito 10, 8 años ve a Jack a Blue Demon y al santo y era su ídolo que por cierto lucharon juntos en México por cierto se le cumplió el deseo a Jack Veneno de ir a luchar como pareja con el santo pero la mayor rivalidad que tenía no eran con los mexicanos eran con los boricuas era con los boricuas y con los norteamericanos él no solo fue a México a luchar él los trajo aquí también a los dos pero quien los trajo fue Brea el empresario Brea el empresario Brea el que traía a luchadores mexicanos porque ya la lucha libre en México ya era un fenómeno realmente mucha gente piensa que el fútbol es el deporte nacional mexicano y no es así el deporte nacional del mexicano es la lucha libre hoy en día desde los años 40 50 60 digo fue evolucionando más el fútbol la lucha libre se fue relegando precisamente por los empresarios por muchas situaciones pero en esencia tú veías más paralizado en los años 60 en los años 50 la lucha libre por una lucha libre que por un partido de fútbol el fútbol fue después del 68 dimos una cosa Blue Diamond alcanzó los niveles de popularidad en México que los niveles de popularidad ya veneno en la república dominicana lo que pasa que hay distancias hay distancias no puedes compararlo a un país que en este tiempo los 70 en este país eran 6 millones de habitantes o 5 en México en esa época éramos 60 70 millones era una industria completamente distinta la industria de la televisión en México y de hecho la televisora Televisa que era el emporio más grande de Latinoamérica en cuestión de audiovisual se desarrolló gracias a la lucha libre la lucha libre era un fenómeno el santo y Blue Demon eran fenómenos populares tan fenómenos populares que lo llevan al cine la pregunta es si alcanzó esos luchadores o ese luchador Blue Diamond en México alcanzó los mismos niveles de popularidad que comparativamente alcanzó Jack Menino aquí el santo sobre todo el santo primero fue el santo acuérdate que para que haya un héroe para que haya un niño tiene que ponerle a un rival tienes que crear a la contraparte como aquí fue el rayo Relámpago Hernández que se lo crearon para que realmente no fuera todavía más para arriba así mismo sucedió con santo primero era el santo el santo es un poquito más viejo un poquitito unos años más viejo que Blue Demon los papás porque acuérdate que los hijos después el hijo del santo y Blue Demon Junior y demás pero los los primeros los viejos fue más popular el santo el santo fue el que lleva Blue Demon al cine Blue Demon es el ídolo más grande que ha existido en México el santo el mascarado de Plata el ídolo más grande de México por encima de Pedro Infante por encima sí de Pedro Infante es que hay diferentes no no espérate es que no espérate es que si estamos hablando de deporte sí no 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 figura en general en general en general de todo lo que tiene que ver con el espectáculo en general no güey nadie como Pedro Infante no olvídate de esa vaina ah pues entonces Blue Demon no llegó Jack Veneno era mucho más popular aquí cuando por ejemplo cuando murió cuando murió Jack Veneno en el 21 yo no vi yo no vi yo no vi caravanas de gente en la calle yo no lo vi pero como por ejemplo cuando muere Pedro Infante güey eran millones de personas tiradas a la calle para que pasara el féretro por ejemplo en las calles millones búscalo en Youtube en qué momento murió Pedro Infante eso fue como en el 57 pero en su carrera estaba como no no estaba muy bien él se murió en la cúspide de su carrera es un accidente de avión exactamente y sus seguidores salieron a sepultar las mujeres Jack Veneno era mujeriego tenía fama de que la mujer se retiraba claro Jack Veneno tuvo más de 10 hijos distintas mujeres era bastante mujeriego era un superhíder pero hay un problemita con el asunto este que aquí no se creó como una cultura de la grabación y por eso la época de oro de verdad de él de cuando él era un acróbata no hay pietaje eso no hay documento todo lo que tú ves es del 80 para arriba 79 para arriba de la época de Relámpago que en la película que hicieron de Jack Veneno cometieron un error garrafal que pusieron que Relámpago estuvo desde el principio del 70 y eso no era así en esa época Relámpago no existía Relámpago entró entre el 79 y el 80 de ahí en adelante cuando ya Jack Veneno no tenía esa agilidad que tenía en el principio había que entonces afianzar el tema del storytelling que tiene la lucha libre que descansa mucho en esa vaina de las narraciones y mucho de la actuación el gran antagonista de la época de los 70 era el mexicano la muerte primera ese era el principal de aquí y era mexicano o mexicano sí 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 en la época de los 70 todos los luchadores que tú veías extranjeros eran extranjeros porque luego de los 80 entonces él se inventó buscaba un tigre de Villajuana y decía veneno tomorrow I'm gonna kill you y ya y él traducía y él traducía y decía Relámpago que él te va a agarrar y te va a matar y que te va a tirar pero no dijo eso Relámpago pero está bien Gabriel la gente se creía que era de verdad la lucha libre se la creía di la verdad o firmaron un documento de confinidad sí 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 la mayoría la mayoría de los aficionados creía en eso claro mucha gente sabía que no por ejemplo yo pequeño veía que mi mamá decía eso es truco todo pero ella iba como quiera ella iba y lo gozaba ella iba di que a llevarme a mí pero yo la voy a gusano como la telenovela que las mismas doñas dicen ay pero pero eso es mentira porque no hace tal y tal cosa pero la ve ahora mira también hay cosas que son reales no sé si por accidente o a propósito pero había mejigazos que eran de verdad no claro porque ellos sabían hacer su show la cicatriz de aquí arriba de ella veneno que era cruda de tamaño era real era real esa cicatriz sí porque ellos según luchadores con lo cual yo hablé después me dicen que ellos tienen y ustedes utilizaban la técnica de cortarse de verdad porque ellos sabían que si se ponían la pastillita que tiraba sangre y luego lo veían sin cicatriz todo el mundo se iba a dar cuenta había que tener una cicatriz ellos se daban una pequeña cortada eso significa que era rentable la lucha libre claro pero era el negocio rentable ya veneno llegó a ser millonario lo que pasa que hubo todo el dinero y los demás luchadores no 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 porque ahí viene lo que él decía ya veneno ya veneno fue muy avivato la moral y la ética más bien el rico era él vampiro era el dueño de la lucha luego se la dejó a él por ende vampiro tenía su buen dinero pero después todos los demás luchadores que estaban digamos que dependían del pago de ya veneno ya veneno lo engañaba todito un sueldo ahí sueldito tú sabes que uno de los personajes de los personajes más importantes y pintorescos que por lo menos en la lucha de los 80 ya eran los árbitros había un árbitro del bien y un árbitro del mal los danitos eran los mejores si no pero eso era súper divertido pero yo hablando de los árbitros o el santo asesino que era el malo el malo el árbitro el tramposo que favorecía a la cuadra ruda el referi el referi malvado la palabra que uno decía que es árbitro y también estaba el gran zapata porque primero antes de ello estaba el príncipe un señor gordo pero era dije bueno ese era bueno entonces la narrativa me parece interesante y respecto a la vida real que ocurre señores el técnico el bueno el gran zapata terminó de una forma terrible su vida siendo chivato tenía muchas muchas andanzas oscuras terminó preso y tenía tremendo problema que a él le gustaba ir a la cárcel de la victoria a burlarse de los que él había metido en la chirola le decía mírate ahí cayó preso en el gobierno de Balaguer y fue asesinado de 60 y pico de puñaladas lo esperaron el árbitro el árbitro el güey recuerdo esa crónica yo la leí eso fue en el 88 por ahí yo recuerdo perfectamente eso ¿por qué si Jack Veneno amasó tanta fortuna correspondiente a su figura siendo el ídolo más grande de los 70 ¿por qué murió en las condiciones que murió económicamente? por lo mismo que muchas estrellas de rock de la salsa actores los altos costos del pico el gran inhalación que él tenía los altos costos tú serías por la adicción que no la verdad muchas mujeres muchos autos mucha vida desenfrenada sexo, droga y rock and roll mucho alcohol y mucho polvo él era el hombre de los autos de lujo aquí en la República Dominicana bueno el primer Mercedes que anduvo figureando aquí por cualquier calle era el de Y recuerdas al narrador el que hizo famoso el Mercedes yo tengo entendido el primer Mercedes que llegó a este país lo tuvo Soto Jiménez cuando era muchacho cuando era muchacho pero a nadie le importaba bueno a mí me lo dijo eso es mecánica cuántica física cuántica a nadie le importaba es que él está diciendo que el primer Mercedes pero oye lo de Jack Veneno si Jack Veneno no estaba montado en él no importa no existe mecánica cuántica o física cuántica sí pero lo de Jack Veneno eran los autos deportivos escapotables deportivos y salía y la gente lo veía se paraba el tránsito y recuerdo y recuerdo narrando a Silvio Paulino inconfundible diciendo ahí va Jack Veneno en su escapotable el campeón de la bolita del mundo ese es otro ejemplo no 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 pero él se todo denominó ese es otro ejemplo sí sí campeón mundial de la bolita del mundo Silvio Paulino fue una pieza vital en la lucha con ese espectáculo esas maneras de él narrar tú ves ese histrionismo que tenía y todo y Silvio Paulino también no tenía nada tú ves es otro que debiera murió en la miseria prácticamente pero mira Alberto Tamare tampoco porque yo me acuerdo de muchachos de muchachos porque ya en los ochentas yo tengo 48 años y desde muy chiquito me llevaban a la lucha libre y yo me acuerdo mucho del relámpago Hernández que de hecho para mí era mexicano oye famoso relámpago no si era por eso yo iba a preguntar que era más por eso ya subo ya subo espérense coño ustedes no pueden callarse o que que se hablaba tanto y ya vendiendo más popular pero fue más popular y fue más conocido relámpago Hernández en México que Jack Veneno y yo me acuerdo cuando yo era muchachito chiquito que me llevaban 5, 6, 7 años y me iba y todo el tiempo estaba el relámpago en las carteleras principales en los grandes espectáculos estaba relámpago Hernández si tú te fijabas en el cuerpo de relámpago era más atlético que Jack Veneno porque cuando relámpago entró ya Jack Veneno no tenía la figura atlética delgada desbelta ya Jack Veneno estaba medio gordito ya lo que le quedaba era el gran nombre que él tenía que eso pesaba demasiado pero relámpago si era un tipo fornido bien fuerte bien estilo un luchador verdadero y dime y como háblame de esa trayectoria de relámpago y que significó para la lucha libre en ese entorno es que ese fue el que cuando diríamos como te dije Jack Veneno se convirtió en el gran ídolo por la forma de luchar esa forma técnica aérea tremendo espectacular pero cuando ya él no podía mostrar esa espectacularidad al luchar entró relámpago con todo su show que el genio del mar que él era el que traía a los luchadores su mente maquiavérlica oye las entrevistas con relámpago sin luchar el vestido hasta de saco y colbata era un show era más interesante a veces hasta que en la propia lucha entonces ese levantó la lucha de nuevo o sea ella no estaba en el suelo pero podía ir en picada por la falta de facultades ya de Jack Veneno y entonces vino relámpago pan otra vez para arriba para mí el momento más impactante de la lucha libre a mi modo de ver fue en el año 1985 cuando había un luchador que estaba descollando en la cuadra técnica que gustaba mucho a la gente Thunderman Thunderman era enmascarado y un día en la misma transmisión de la lucha libre señores traiciona a Thunderman a Jack Veneno agarran a a Jack Veneno creo que lo amarraron me parece con cadenas lo golpean y se quita la máscara y Thunderman es una réplica de relámpago ¿cómo así? entonces decían el hijo de relámpago era un clon era un clon de relámpago que era el mismo relámpago caco pelado no era otro tipo pero era como el hijo de relámpago y tú sabes que ese fue un recurso y hubo una otra una reconversión de este tipo de bueno a malo y eso al país lo impactó es que ese fue un recurso que Jack Veneno siempre utilizó desde los principios de los setenta el luchador que lo traiciona y luego el que traiciona a los rudos que pasa para donde es todos traicionaban eso se televisó los bros vivían cambiando de un pato para el otro una cosa y en algún tiempo se quedaron como agentes libres llegaban desde el público Jack Veneno despertó ese sentimiento de lucha contra el imperio cuando su rivalidad con Riffler la gente lo sentía así como Dominicana contra Estados Unidos David contra Goliat él explotaba mucho lo que era el nacionalismo siempre por ejemplo cuando aquí venía Hugo Sabinovich el luchador centroamericano que que cuando eso uno pensaba que era puertorriqueño eh ese era su gran antagonista en el momento entonces él le oponía a que hablara en las entrevistas de que manera venían y lo entrevistaban y entonces dime que que fue lo que que Jack Veneno dijo que te va a clavar y eso es lo que me tiene envidia porque yo soy lindo porque yo tengo mi melena porque yo soy la octava maravilla del mundo y es lo que un dominicanito come coca igual que todos ustedes ya lo saben ahí venía el nacionalismo venía él con la bandera a luchar contra el que vino ofenderla él siempre utilizó eso él perdió contra Riffler y después ganó le ganó pero no le quisieron reconocer no le quisieron reconocer el organismo en ese momento no le quiso reconocer y Jack Veneno tuvo que devolver el cinturón lo que pasa es que Riffler los retó a la revancha en Estados Unidos y ya Veneno dijo que él peleaba en República Dominicana por default perdió entonces la revancha y por eso Riffler se queda con la faja cuando ellos pelearon pelearon aquí sí la primera claro aquí se conoce a Riffler ¿cuánto bueno llenó el Palacio de los Deportes lo abarrotó fue una cosa espectacular espectacular lo abarrotó ¿quién ganó ahí entonces? ya Veneno no lo clavó ¿quién no les reconoció la victoria? el organismo ¿cómo se llamaba el organismo dominicano? el organismo no era el CMB dominicano espectáculo pero era un organismo la WWF de aquí no de Estados Unidos no era la de allá pero eso estaba planeado y la de aquí era la NWA National Wrestling Alliance Wrestling Alliance National Wrestling Alliance bien eso estaba planeado de que él iba a ganar en la práctica pero que no se lo iban a todo en la lucha está planeado ¿qué tú piensas? no fue que no se lo reconocieron fue que él no él no se presentó a la revancha y entonces lo despojaron del título disculpa digo cuando lucharon desde luego y el título vuelve a Riffler cuando ya Veneno no se presenta vuelve otra vez el título a él que en ese momento era la gran estrella Paul Hogan todavía no era la gran estrella pero si la federación no le reconoció el triunfo el cinturón no podía ser de Jack Veneno no lo regresó lo tuvo que si no hubo un reconocimiento esto fue una lucha simbólica entonces todo en la vida digo todo en la lucha es planeado y Jack Veneno todo lo aprovechaba como por ejemplo lo que pasó con el luchador mexicano Woody Monte que falleció en una lucha con él a Woody Monte el médico le dijo pero falleció después porque le dio un paro cuando estaban se lo llevaron del RIN al hospital fue casi ahí mismo fue un infarto fulminable le había dicho el médico tú no puedes luchar porque tú tienes problemas del corazón y él le dijo de esto que yo vivo que vaina es luchando con Jack Veneno como le hubiera podido pasar a cualquiera cae anda la porra Jack Veneno duró por lo menos 10 años sacándole provecho a eso cada cada mes a cada rato venía un luchador mexicano que llegó y cuando lo entrevistaban ¿a qué tú viniste? yo vine aquí a vengar la muerte de nuestro hermano Woody Monte que Jack Veneno lo mató por 10 años duró él aprovechando eso todavía en los 80 y pico venían luchadores haciendo capitalismo del desastre se adelantó en todo nuestro ídolo Jack Veneno y lo bonito del caso oigan esto esto sigue grande en la televisión en el espectáculo uno veía estos antagonistas como la muerte primera se odian a muerte tú sabes dónde era que la muerte primera se hospedaba en la casa de doña Tatica ahí en Villa Consuelo de la madre de Jack Veneno cerca del guancho usted recuerda del guancho que vivía por ahí mismo ahí se hospedaba la muerte primera que tú en el barrio lo conocías todo el mundo bueno señores con nosotros ha estado The Black Magic Man hablando sobre el ídolo más importante que hemos tenido en República Dominicana el comandante Marcos Jack Veneno Jack Veneno así que este episodio especial de La Quinta Pata recuerden suscribirse darle like activar la campanita y todo eso ¡Gracias!